Internacional Estados Unidos. Cerca de 50 senadores se oponen a los abortos financiados por los contribuyentes. Casi 50 senadores firmaron una carta en la que se comprometieron a oponerse a la financiación de los abortos por parte de los contribuyentes. El presidente del Comité Senatorial Pro Vida, Steve Danish, anunció la carta el viernes como un mensaje unificado al liderazgo demócrata de que los 47 firmantes votarían para bloquear cualquier proyecto de ley que socave la enmienda Heidi o cualquier proyecto que limite las protecciones para la vida. Estamos unidos en nuestra determinación de protegernos contra cualquier cambio a la ley federal, que perturbaría casi medio siglo de consenso bipartidista contra el financiamiento de los contribuyentes para el aborto a pedido o amenazaría la vida de los niños por nacer, dice la carta. La enmienda Heidi, promulgada como ley cada año desde 1976, prohíbe la financiación federal de abortos selectivos. La enmienda se aprueba como un anexo a la legislación presupuestaria. La política ha sido criticada por los demócratas en los últimos años y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en agosto que tenía la intención de no incluir la enmienda Heidi en los proyectos de ley de asignaciones en 2021. El presidente Joe Biden también apoya la derogación de la enmienda después de haber apoyado la política durante años.